Se veamos, se corrió el chunte, dice más o menos, así un pariente Vuelta, se vea un viejo Soy el chuta, soy gente de los de la capirucha Me lo cuesta la pechera y la cachucha También traigo varios puntos con pechera y con cachucha Frente armado, caray que el fuerte está desparramado Por si se pone muy llorado la aguachada Hay que darles para abajo, caliente y de volada Bien tranquilo, mirando, tomando una coca de vidrio Me gusta enrestarme con amigos Para los alabellos y Panchito y sus corridos Caraván Las que traigo desde hoy no hace madrugada Allí andamos bien puestas para echar balas Reciclo en los cortitos, mirita me lanza papá Enfierrados Por las calles del fuerte nos han mirado Y allá por culiche nos hemos juntado Saben que estamos al tiro con Iván y sus hermanos Las bracitas Te agarro con toda mi racita Mi greba protegiendo la placita Se despide este caray calor del de la chapiza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!